Interruptimos programación, sale la ambulancia, ¿qué pasa pasando? Victoria, Laura. Así es, Lorena, en estos momentos ya está saliendo el primer vehículo, la Liebre, el que tendría que ser la Liebre, y en ese auto, en este vehículo, en esta ambulancia del INPE, estaría saliendo Castañeda del Ocio, ya está abriendo paso entre las personas que están en los alrededores, y en este vehículo estaría dejando la carceleta rumbo al penal Castro Castro, acompañado por estas dos Liebres. El camino, como bien hemos dicho, sería aproximadamente de una hora, ¿no? Vamos hasta el penal Castro Castro, desde acá, en la avenida Abancay. Victoria, tú tienes que moverte hacia tu móvil, muévete, yo voy con tus imágenes, narrando lo que viene sucediendo con la salida ya de la ambulancia que traslada a Luis Castañeda del Ocio, el exalcalde de Lima, que se le ha dictado 24 meses de prisión preventiva. Es la avenida Abancay, hora apunta, se imaginarán, viernes, poco menos, no faltan cinco minutos para las ocho de la noche, igual las dos Liebres tienen que abrir paso, pero miren la cantidad de gente a los alrededores, estamos ahí a nada más del mercado central, a media cuadra, ya está en la avenida Abancay, y tiene que irse hasta el penal Castro Castro, que está ubicado en San Juan del Urigancho. Vamos a ver cuánto tiempo demora en este traslado a lo que será su nuevo hogar, por 24 meses, salvo se diga algo distinto en la apelación que ya sabemos ha interpuesto su abogado. Originalmente se pidieron 36 meses de prisión preventiva, pero no le dieron los 36, sino 24. Ahí vemos al personal del INPE. Hay tráfico, por más que las Liebres están tratando de mantener el orden, no pueden hacer mucho y van a tener que estar acorde a los semáforos, esperando el paso, va a ser más de una hora de camino, probablemente como lo anticipaba ya Victoria Laura. No se puede ver nada, porque está completamente cerrada esta ambulancia, así que no sabemos cómo está Luis Castañeda al interior, pero sí sabemos que cuando llegó, por ejemplo, lo hizo en Marrocado, que así había sido su traslado hasta la carceleta del INPE, y bueno, por el momento ya va a estar el equipo de Latina que encabeza a Victoria Laura acompañando el traslado de la ambulancia del INPE hacia el penal Castro Castro, que como sabemos, además lo está haciendo solo, no está su abogado, tampoco hemos visto a sus hijos, no estuvieron ni en la sala de audiencias, ni a lo largo de la tarde acompañándolo, acercándose. Ojo, no se permiten tampoco muchas visitas cuando estás en este momento del traslado, sí entendemos lo que nos dijo el abogado, que estaba Castañeda muy molesto, muy sorprendido por la decisión judicial y que le había afectado incluso a su salud, se le habían acercado unas pastillas. Bueno, vemos el tráfico, notas el Metropolitano parado, la cantidad de gente en los diferentes cruces, esa es la avenida Bancai, siguen avanzando, y bueno, con esta imagen del traslado de Luis Castañeda Alosio hacia la prisión preventiva en el penal Castro Castro. Hacemos una pausa.